Fue un año complicado, difícil, pero como yo dije aquella vez, de que cada uno de los intendentes siempre trata de hacer el esfuerzo para poder llevar adelante lo que es el municipio. Económicamente no fue complicado para todos, ustedes saben que la coparticipación ha disminuido en algunos meses, en otros meses fue mejor, pero yo siempre digo que pasa más que todo por el manejo de los contadores desde el municipio, regular los gastos, tratar de ser medido en toda esa situación, por eso cada uno de los municipios, si bien por ahí tiene una situación complicada, en el caso nuestro, que hace un par de años hemos venido sufriendo esa situación, pero bueno, hoy gracias a Dios estamos en un estado regular donde podemos ir controlando la finanza del municipio y poder sobre todo mantener el pago todos los meses a término con cada uno de los empleados. El diciembre es un mes donde también se arroza un pago como es el pago de la guinanta, ¿hay tranquilidad? ¿se lo va a poder afrontar la guinanta si la ayuda del gobierno? Sí, yo creo que todos los municipios, dentro de la Comisión de Participación Municipal, seguramente algunos pedidos van a estar llegando, pero bueno, nosotros hicimos la previsión necesaria, gracias a Dios estamos trabajando en eso porque ustedes saben que hay que ser previsible en eso y tener en cuenta que tanto en el mes de julio como en el mes de diciembre o enero que se paga el medio de aguinaldo, entonces eso hay que prevenirlo y hay que hacer, como digo yo, una economía o el guardo de ese fondo para poder llegar tranquilo y no estar pensando de cómo voy a hacer cuando llegue el tema de la guinanta. En este caso, nosotros como contadores estamos trabajando en eso, también estamos trabajando con el nuevo presupuesto de 2013. ¡Gracias!